¿Qué tal, expert? Venga a conocer la nueva tecnología adquirida por RIO, nuestro brazo de medición. El brazo de medición es un equipo utilizado para escaneo y mediciones 3D. Es un dispositivo de última generación que realiza análisis dimensionales de productos y herramientas, ingeniería inversa y otras aplicaciones. Lleva un gran diferencial a los otros equipos en el mercado una vez que es portátil. Esto permite la medición de productos que son difíciles de moverse. En estas situaciones, el brazo llega a donde está el producto sin siquiera la necesidad de electricidad, una vez que contiene un sistema de baterías internas. Nuestro brazo de medición tiene también la función de escaneo, con la cual es posible escanear los productos completamente y a través de esta función, comparar con el modelo matemático, el dibujo 3D. Con la función de escaneo, es posible también realizar la ingeniería inversa, que nos permite crear productos exactamente como los originales. Con esta tecnología, podemos mejorar mucho de nuestros procesos internos. Entre las ventajas del equipo, tenemos la agilidad en la digitalización de piezas y medición de piezas en serie, más grande precisión de los puntos digitalizados, la malla, y mayor confiabilidad para la ingeniería inversa. Es la tecnología más avanzada y el mejor equipo de medición del mercado. Todo esto para garantizar nuestra calidad naranja. Aquí en Río, somos impulsionados por una pasión por los motores.